Y en la entrevista de hoy conversaremos con Walter Hernández, vocalista del grupo musical La Nueva Compañía, quien compartirá con nosotros sus vivencias. Bueno amigos televidentes, nos encontramos en Sabor y Son con Walter Hernández, integrante de La Nueva Compañía. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, la verdad muy contento de estar por acá y felicitaciones especiales a todos ustedes porque están haciendo historia la verdad con este tan gustado programa. Fiel fan me considero de ustedes y la verdad es que las historias que ustedes han venido relatando y dando a conocer al público nicaragüense pues incitan a seguir trabajando más a no decaer. Muchas gracias, muchas gracias. Para iniciar Walter, me gustaría que me comente un poco de tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno la verdad es que tuve una infancia un poco, pudiésemos decir, interesante. Como todo niño pues que le gustaba andar en las calles jugando con sus amiguitos, provengo de una familia numerosa. Somos cuatro mujeres y cuatro varones, somos ocho y se ha venido expandiendo. Durante mi infancia pues tuve una experiencia muy buena del cual yo creo que eso fue lo que me motivó, el amor por el trabajo. Te puedo resumir que yo era un poquito rebelde a mi edad de los 10 años y mi mamá por castigo pues me mandó a trabajar, o sea donde uno, donde los sueros de mi hermano y mi primer trabajo pues fue la zapatería. Fui zapatero en el cual me desempeñé en lo básico, luego estuve durante un año, durante un año trabajando en ese lugar desde las 9 de la mañana que me llevaba mi mamá. Era como una guardería, me pasaba dejando y ya por la tarde me pasaba trayendo para ir a la casa. Entonces yo creo que fue muy a temprana edad pero yo creo que se debió un poco a mi rebeldía, a mi rebeldía en el aspecto de que siempre andaba con mis amigos en las calles, andaba jugando trompo, chibola y me gustó tanto así que me extrañaba mucho el hecho de que yo estuviera trabajando y sin recibir ninguna paga. Y decía yo, pues dije yo, pues a lo mejor muy bien apegado al castigo que me dieron, pero tanto así fue que para el mes de diciembre ya entrando ya a finales de año, don Abelino Cuaresma, el cual fue mi, pudiésemos decir mi jefe, mi tutor en ese tiempo. Él me había entregado un sobrecito y no me dijo qué es lo que era. Entonces yo pensaba de que era algo para que tenía que entregarle a mi mamá alguna razón, alguna carta, algún documento. Y en realidad fue cuando me di cuenta que era todo mi pago de todo un año. Todo mi pago de un año del cual era bastante dinero. Te imaginas a un niño de 10 años a esa corta edad con el montón de plata y él me dijo, esto es tuyo, vos te lo ganaste a base de tu esfuerzo y toda la cosa. Entonces fue de ahí que le puse amor al trabajo. Me gustaba, o sea, desde ahí empezó el trabajar fuerte para lograr lo que uno tiene. Y ejemplo de todo eso ha sido mis padres. Mis padres han sido como mi papá y mi mamá, que gracias a Dios los tengo vivos y están juntos conmigo. Han sido un ejemplo creo yo que para toda la familia, tanto así que son mi inspiración. Y yo creo que a raíz de estos 41 años ya cumplidos, ¿verdad? Pues tengo mucho que agradecerles a ellos. ¿A qué edad iniciaste en el mundo musical? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Bueno, la verdad es que profesionalmente ya con un grupo, pudiésemos decir de planta, inicié a los 16 años. Por los 16 años inicié con el grupo musical Canelo, el cual pues fueron mis inicios en la música. Estuve alrededor de cuatro años con ellos. Conocí parte de Nicaragua, pues era un grupo de cinco hermanos. Muchas personas pensaban que yo era familiar de ellos. Pero no, yo creo que fue una experiencia muy bonita y enriquecedora, del cual pues tuvimos esa gran pérdida de don Francisco Canelo que nos dejó. Y la verdad es que luego de eso emigré a otro grupo que llevaba por nombre Animación, del señor Morlan García, del cual estuve dos años. Eso sí, pues estábamos en un grupo, estábamos en, me acuerdo, en un lugar fijo. Y mucha gente nos llegaba a ver y era un grupo muy bueno, la verdad. Y, pero sentí de que como que no avanzaba, no avanzaba. Yo quería avanzar, yo quería más. Y como siempre, yo estaba como decirte, hambriento por querer traspasar, por querer llegar más. O sea, no quería quedarme estancado. Y bueno, me llamaron de la nueva compañía. Y en dos oportunidades ellos me llamaron y, pero decía yo, me sentía bien en el grupo, en animación, pues. Y yo les decía que no. Y entonces, pero yo creo que la oportunidad se me dio a la tercera, que fue la vencida y me tuve que ir. Y trabajé con ellos. Y hasta el día de hoy ya llevamos alrededor de 20 años trabajando con la nueva compañía. ¿Cuáles fueron esos retos o esas dificultades a las que te has enfrentado en tu carrera musical? Bueno, son muchas. Yo creo que en estos 20 años ya con la nueva compañía, pues, yo creo no solamente ellos, sino que parte de todos los muchachos del grupo, de quienes lo conforman, pues, han tenido sus vivencias similares a las mías. Una de ellas, y yo creo que fue la más fuerte, la que me marcó para toda la vida, fue cuando falleció mi tía. Eh, del cual ya hace nueve años que no está con nosotros. Nosotros teníamos una presentación en Granada. Y ella, pues, estaba muy mal de salud, la verdad, había sufrido un derrame. Estaba en el hospital y... Y el cual, eh, fueron dos cosas. Eh, fue un trago, pudiésemos decir, eh, agridulce. Eh, te voy a contar la parte rapidita, la parte dulce que nos dejó. Nos dejó un legado de la unión familiar. Ella, en realidad, cuando ya estaba muy mal y estaba el padre, pues, dándole los santos óleos, la verdad es que nos reunimos toda la familia para orar con ella. Y, y ella nos quedó viendo, se reincorporó de la, de la, de la cama donde estábamos todos reunidos, donde estábamos rezando. Y nos dijo el padre, pues, o sea, que tenía que haber una unión familiar y ella como que quería hablar, quería decirnos algo. Y todos juntos nos agarramos de la mano. Y al ver, eh, la actitud de ella, que, como queriéndonos decir, sí, así los quiero ver unidos a todos ustedes. Y, bueno, esa, esa misma noche, a los dos días, se, la volvieron a llevar al hospital. Y me, y llegué al hospital a verla, me despedí de ella, le dije que, que iba a trabajar, que iba, le canté un poquito. Y me fui faltando cinco minutos para subir a la tarima. Eh, me llaman por teléfono y me dicen de que había fallecido, que se había muerto y, y yo me quedé así, o sea, con un torozón en la garganta. Y al mismo tiempo decía yo, ¿cómo voy a cantar? ¿Cómo, cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a demostrar al público sonrisa si por dentro me estoy muriendo también? Entonces, cuando, cuando estábamos en tarima, eh, Lieber, que para ese tiempo estaba con nosotros, él me dijo, ¿no? Me dice, me, me abrazó fuerte y, y recuerdo esas palabras que me dijo él, dedicarle, dedicarle la noche a ella, cantarle con el corazón, o sea, que, que ella era, pues, o sea, lo que, lo que más le gustaba. Así es, cuando uno pierde un ser querido es un golpe muy duro y ustedes como artistas al subirse al escenario tienen que darle esa alegría al público, hacerlo disfrutar de la noche y es bien complicado para ustedes. Esa es la parte de que muchos no saben, muchos no conocen de ustedes. Sí, así es. La verdad es que nosotros tratamos, a nosotros nos pasa como la de los payasitos, que aunque estés pasando por vicisitudes muy difíciles, o sea, tenés que siempre sonreír, tenés que cantarle. Así es. Y, inclusive, me acuerdo ese día que habían varias personas, amistades mías, que después de terminar yo el set, yo no sé ni de dónde saqué fuerzas, me fui a un rincón y, y me atacé en llanto, exploté, exploté, quería gritar y toda la cosa. Entonces, mis amigas se pusieron mal, mira, Walter, no, me dice que nosotros no vamos a ir, que no podemos estar así viéndote, que estás triste, esto y lo otro. Pero dije yo, pues, al final y al cabo son gajes del oficio, son gajes del oficio y al final y al cabo, pues, lo que a uno nos queda, pues, vamos a decir, la satisfacción del nicaragüense o del artista, es de que el público se vaya contento, de que pase muy bien la fiesta y nosotros eso es lo que tratamos de hacer, o sea, al día siguiente, pues, sí, tuvimos que enterrarla y yo tuve que viajarle. Entonces, terminé de enterrar en el funeral y luego agarré un taxi y me fui hasta Chontales, teníamos una presentación y varios de los muchachos me dijeron, mira, hermano, me dice, yo de vos no hubiera venido, me dice, porque, ¿cómo vas a hacer? Pero al final y al cabo dije, no, es mi trabajo, es lo que yo amo. Y es parte de la responsabilidad. Y es parte de la responsabilidad, entonces, yo creo que eso es algo del cual, pues, me siento muy orgulloso. ¿Cuál crees vos que ha sido el secreto de tu éxito a lo largo de toda tu carrera? Bueno, amor por lo que a uno le gusta. Amor por lo que a uno le gusta, sí, yo creo que los sueños son gratis y uno mismo es el que se encarga de hacerlos realidad. Tuve una infancia muy feliz, la verdad, aunque sí me pusieron a trabajar desde muy pequeño. ¿Pero eso te ayudó? Eso me ayudó, eso me ayudó mucho y en realidad yo creo que es amor por lo que haces. Si a vos te gusta pintar, especialízate en eso hasta que la mano te duela, pero uno no siempre tiene que conformarse con pequeñas cosas. Uno tiene que soñar en grande y yo creo que si uno quiere lo puede lograr. Todo el mundo conoce al Walter, la parte artística. Sí. Me gustaría que me comentes un poco cómo es tu vida fuera del escenario. Bueno, soy una persona normal como cualquier otra, le ayudo a mi mamá en su negocio familiar, a mi papá, en el cual pues tiene un comedor que se llama el comedor Doña Coco, los invito. A don Sergio lo he invitado muchas veces, pero nunca he llegado, así que están las puertas abiertas. Ahí me van a ver abriendo botellas de gaseosa, sirviendo fresco, llevando platos de los clientes, ¿verdad? Pero es parte del trabajo, el trabajo dignifica, no importa qué trabajo sea, el trabajo dignifica. Soy una persona bromista, una persona que le gusta dormir bastante cuando puede. Entonces, me desvelo mucho, porque a veces yo soy, mucha gente me dice que soy el nocturno, porque y de ahí paso trabajando, ensayando con el grupo todo el día y ya en la noche me vengo acostando como a las cuatro de la mañana. También para ir finalizando me gustaría que le regale un mensaje a los televidentes para que ellos sepan que a través de tu ejemplo todos los sueños se pueden cumplir. Bueno, simplemente que luchen, que no desfallezcan en sus propósitos de la vida. La vida siempre te va a poner piedras en el camino, del cual uno tiene que aprender sorteando. Y Dios dijo, si siete veces cae al justo, siete veces lo voy a levantar. Así es, como dice el dicho, lo posible se hace y lo imposible se intenta. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido un poquito de tus vivencias con nosotros. Gracias. Bueno amigos televidentes, nosotros de esta manera nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero al regresar le traemos otra historia.